Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chatristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chatristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chatristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Juntos de amor, una tristeza Calzón, calzón, calzón Calzón, calzón Calzón, calzón Calzón, calzón Gracias por ver el video.